¡Gol! 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 Vendrá Cristóbal Marín para pegarle desde la derecha. Levanta ya Marín a media altura. Balón que viene pasado. ¡Viene cabezazo! ¡Gol! 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 Estiró para evitar el empate. Casi nueve minutos de este primer tiempo. Gatica. Una pelota de Paul. Atención con Salas. Viene John en el centro de Salas. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Concentrado el venezolano. Acento al portiro. Viene el disparo! ¡Gol! 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 preparado viene Luis Pedro Figueroa levanta Figueroa, se manchó un penal y el cabezazo, gol gol la última pelota del partido y es gol de Coquimbo si, perfecta ejecución del tiro de esquina por cuenta de Luis Pedro Figueroa peinó Ramírez y mandó esa pelota un rincón imposible para Bowes hay buen freno de Bravo pelota para Marina el espacio para Gárate en el duelo con Santelices gana de gol gol de Coquimbo unido en 24 minutos de este primer tiempo buena pelota de Marina al espacio tras la acción de Bravo Gárate en función del 9 todo lo aprovecha allí donde tiene que estar el 9 Gárate para el 1 a 0 en el partido se le abre el arco a Leandro Gárate en el compromiso el freno de Marín lo venía a marcar verá que lo da Gárate en el 1 a 0 Gárate en el 1 a 0 va jugando de primera el elenco de Coquimbo González que pasó, atención el centro podría caer el empate de Marín de Coquimbo Marín que lo empata gran jugada urdida del elenco pirata el pirata que sigue navegando en el desierto de Calama y los empate 1 a 1 gol del equipo de Coquimbo y se torna atractivo el partido de Coquimbo Cristian peligroso Bosse Yur a correr tarifeño Renato tarifeño el centro Gárate gol aparece el ex Barreche a Gárate y el primero gran frentazo con un bote endemoniado abre la cuenta el pirata quien va al paraíso es de Salas mete el centro va Felipe Cabezazo gol gol de Coquimbo Unido en 37 minutos de este primer tiempo ahí sí Sergio ahí sí Felipe de cabeza por el uracero en el partido qué buena pelota arriba para Esteban Paredes puede venir el segundo de Paredes 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 gol 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 de Coquimbo Unido en 43 minutos desde el primer tiempo qué linda pelota le metieron a Esteban Paredes al cual no le puedes dar un centímetro porque define de esta manera con toda su clase y categoría pone 2 a 0 el partido obra de Esteban Paredes pero acá hay algo muy bueno de Aguilera que esconde Paredes el segundo el juego es de John Salas karate a correr Aguilera viene Coquimbo Unido por el tercero viene Aguilera viene Aguilera viene Aguilera viene Aguilera la preparó gol de Coquimbo Unido en 14 minutos del segundo tiempo qué gentil cuánto compañerismo en Aguilera porque pudo haber desvenido él dijo no señores aseguremos la conquista con Leandro Gárate que pone el tercero en el partido muy bien Aguilera Esteban para el cuarto gol de Coquimbo Unido aparece Esteban Paredes para el 4 a 1 en el compromiso con cuánta tranquilidad y categoría define Paredes oportunidad para Cristóbal Marín acá está Marín en el centro pasado para mirar cabezazo gol gol de Coquimbo Unido la primera que tocó Cristóbal Marín nos muestra su especialidad también la buena zurda que tiene el chicote Marín que metió el tercero para el Benja Vidal que ganó en el segundo palo y de cabeza pone el 5 a 1 en el partido a quién le queda este balón esa gatica que tira desde allí un rebote aparece Cubillo no le da Guzmán insiste Cubillos mete el centro arriba el cabezazo de Ramírez gol gol de Coquimbo Unido a 5 minutos del final del partido Jesús Ramírez tras el centro de Cubillos y la insistencia de Coquimbo Unido para el sexto en el partido atención con Cristóbal Marín 3 2 1 gol de Coquimbo Unido fuertísimo le pegó también Cristóbal Marín no pudo payaqueo 7 a 1 en el partido para los Piratas San Marcos San Marcos está atacando con un solo punta real Monroy y el que más se le acerca es Bioti cuidado con esto Danilo porque Paredes la quería bajar acá está Aguilera gol el Pirata y todos los ojos se pusieron en Paredes los defensas van a marcar al delantero Coquimbano y ahí queda libre José Aguilera el que lidera entonces esta remontada este 1 a 0 de Coquimbo Unido buscando ser el puntero exclusivo del campeonato está ganando el elenco Pirata José Aguilera convierte 1 a 0 y la reverencia que por supuesto porque está ganando el cuadro de los Piratas Garante por el 1 a 0 el mano a mano y el duelo con Jerko Urra atención vendrá la cuenta para Leandro troncoso y la orden 3 2 1 gol 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 de Coquimbo Unido y no tiene problemas en definirlo pero hasta el último momento Leandro Garante para poner el 1 a 0 para los Piratas que celebran y por ahora momentáneamente son líderes del torneo tiene 5 torres vertidas en el área el elenco de Coquimbo atención con el centro de Aguilera allí están los 5 centro de Aguilera balón para Pereira gol demuestra el poderío que tiene el conjunto de Héctor Tapia sobre todo en el balón detenido donde tiene varios futbolistas que van muy bien en ese aspecto es por esto que mete el centro Aguilera y ganó el Fede Pereira que con un sutil cabezazo solamente le cambia el palo nomás se respira la tensión en San Felipe toma carrera Leandro Garante gol 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 del Pirata gol del Barbón gol de Leandro Garante de esperal a 10 minutos del final diciendo que Coquimbo tiene vida todavía en el partido Manriquez Manriquez Gatica el centro de Gatica la pelota de Sobro Garante le queda a Harold Salgado gol 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 de Coquimbo Salgado lo midió la clavó y mira donde la colocó Danilo por favor 1 a 0 en un partido carente de acciones de peligro Salgado nos saca del letargo 1 para Coquimbo 0 para el Vial ahora sí sale Cano balón para Carlos Carmona el juego que será para ojo que pasa Aguilera puede venir el primero de Aguilera gol 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 de Coquimbo unido 10 minutos del primer tiempo como se generó esa oferta en el fondo de Deportes y Quique todo lo aprovecha José Aguilera para llegar para definir celebrar de esta manera Castillo acá se la regaló a Gatica eso sí mete cambio para Salgado que aparece destapado viene Harold viene Salgado muy bien Michael Contreras uy no le dio Kevin Hidalgo Garate dentro del área Garate gol gol de Alejandro Garate para Coquimbo unido vaya que ingreso para este futbolista y donde se fueron a celebrar por Dios los hombres de Coquimbo unido para mí Garate no puede estar en la banca miren que determinante es muchas dudas otra vez en el fondo para Deportes y Quique bien la lucha de Salgado metió Garate define de esta manera señoras y señores Coquimbo unido dos Deportes y Quique uno apareció Lorca apareció Matías por allí uy se equivocan la salida y Quique se jugarán cinco minutos más bien acá va uy se equivocan Dani Castillo va a venir el gol de Salgado va a venir el gol Salgado gran revelación del certamen futbolista que vimos en la segunda división con Fernández Vial aprovecha la oferta marca el 3 a 1 y con este resultado Coquimbo unido más líder que nunca de la categoría en un partido lleno de errores no podía definirse de otra manera quizás ahí el error de Castillo el portero Barneche ha tenido posibilidades de poder llegar se ha estructurado y se ha parado de buena forma no ha tenido mayores complicaciones Matías Cano ha tenido un constante juego con la pelota para Marín gol 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 de Coquimbo sorprendidos los defensores de Barnechea y Marín tan solo tiene que elevar sutilmente la pelota por sobre la humanidad de Moves lo gana Coquimbo unido en Coquimbo está el portero Orellana Agustín Folker Jorge Polgatica José Matías Aguilera Luca Pontigo Joaquín Abdala y Francisco Zazmay viene Renato Tarifeño el centro Salgado y había reaccionado bien de igual manera Velasco pero aparece Salgado novel y joven talento Coquimbo que busca que busca un gol y lo consigue con golpe de cabeza boca de jarro el primero para el pirata que quiere el liderato del ascenso de Exxon Manrique juega bien Coquimbo atención Luca Pontigo que recibe Deleandro Garate viene Pontigo para Garate y el segundo Garate la baja Garate y el segundo golazo 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 de Coquimbo su majestad el contraataque entre Pontigo y Garate el amo dueño y señor de los toques y las paredes si señor Garate y el segundo se lo merecía hombre de esfuerzo y el goleador del elenco pirata Largo de balón viene Gatica en el área el ex Santiago Górden y aquí la pausa de Paul suelta Gatica toque de taco para Paredes Paredes ya el primero levanta la pelota está para Salgado gol gool 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 de Coquimbo unido la armaron prácticamente de forma perfecta llegó hasta la última frontera Polgatica linda conexión con Paredes que saca centro y solo 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 prácticamente un paso a la red de ese hombre dejaron Salgado para abrir la cuenta del Concepción lo gana el pirata lo gana el barbón que quiere ser líder de la categoría Salgado y el 1-0 en 13 minutos de este primer tiempo va a venir el envío acá está el balón en el área el cabezazo le va a quedar a Felipe Richard Leighton la deja ahí gol de Renato Tarifeño aprovechó el regalo de Richard Leighton Richard le dijo toma aquí está y Renato claro convierte porque es necesario seguir avanzando en solitario en la punta la deja Leighton y ahí Richard es Tarifeño quien termina convirtiendo el 1-1 el juego será de Leandro quien catica centro de salas va Esteban Paredes para venir el empate Salgado arriba Tarifeño gol gol de Coquín Murido que en 15 minutos de este primer tiempo dice no quiero complicaciones en mi cancha con mi gente y en este compromiso buena acción de Gatica salas centro que vino para Paredes fue Salgado luego conectó Renato Tarifeño que venía de convertir anota el empate atención con los que cargan que son 4 defenden 5 centro de Aguilera balón para Garate pasado porque está Lucas Pontigo a ver como lo termina el conjunto Coquimbano viene Lucas viene Pontigo contra Cortés va Lucas pasó a Pontigo viene Pontigo línea de fondo cerra el segundo gol gol de Coquín Murido que a 2 minutos del final del partido consigue el tesoro en una buena acción de Lucas Pontigo aparece el goleador Garate atención centro de Manrique se paseó le va a quedar a Harold Salgado golazo golazo de Coquín Murido en 36 minutos de este primer tiempo aparece este actor de reparto que hemos dicho varios fueron a ver a las figuras que llevó Coquín Murido tocaron Carmona Pontigo Gatica Salas libre Carlos Carmona que buena pelota para Pontigo el centro para Garate gol 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 golazo de Coquín Murido en 9 minutos del segundo tiempo cuando Puerto Monta había despertado ubicaba el empate saca Manrique colabora Escobar desde afuera Flores devolución de Manrique contra de Coquín Murido tiene terreno para avanzar Harold Salgado avanza Salgado busca el tercero viene Salgado viene Salgado viene Salgado sigue Salgado la preparó para Escobar sigue Escobar Gatica se diluye la carga solo Garate para el tercero golazo 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 de Coquín Murido pero que contra metió el cuadro Pirata cuando buscaba el empate Puerto Monta robó Fernando Manrique a correr a toda velocidad Jaro Salgado freno de por medio para jugar con Escobar con Gatica la cambiaron para Leandro Garate Gatica Felipe levanta Felipe aquí está Paredes disparo ¡Gol! Marín ¡Gol! y desde Coquín Murido le pegó desde larga distancia a Marín el balón que se frena en Urra pero no es suficiente para que esa pelota se vaya al fondo de las mallas y vuelve a instalar la esperanza Coquimbana de quedarse con el primer lugar Cristóbal Marín y el 1-1 en 34 de este segundo tiempo Melota aquí para vos señora la marca Martínez balón para Paredes Paredes y el primero Paredes ¡Gol! ¡Gol! de Coquimbo de Coquimbo de Coquimbo gol del Pirata que sueña con ser de primero otra vez balón en el área y no perdona son 41 años 41 años y una potente zurda de Esteban Efraín Paredes el centro de Paredes balón en el área cabezazo de Vidal ¡Golazo! ¡Golazo! de Coquimbo unido pero que fácil Benjamina que fácil así Vidal la pelota que mete Esteban Paredes le dijo haganlo Benjamina usted conecte viene Paredes que mete el centro balón en el área ¡Gol! de Coquimbo unido repite Benjamín Vidal nuevamente en el centro Esteban Paredes a Benja querido la vida siempre da revancha centro de Paredes pelota al área Garate y el tercero gol ¡Gol! de Coquimbo unido en 5 minutos de este segundo tiempo vayan al colchón amigos llegó Leandro llegó Garate para meter el cabezazo que importante que importante han sido los balones detenidos en este compromiso para el equipo de Héctor Tapia ¡Gol! ¡Gol! de Coquimbo unido en el tiempo en el tiempo adicional algo que nace en los pies de Van Ríquez Millar Poseyur va Salgado el que cierra es Renato Tarifeño 4 a 1 al partido Coquimbo unido es más líder que nunca de la categoría ¡Gol! Sergio Felipe ¡Gol! 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 ¡De Coquimbo unido a 15 minutos del final del partido dejaron la puerta abierta en el vial se les olvidó que estaba Esteban estaba Paredes uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol chileno y como no la que tuvo la aprovechó 9 minutos de Coquimbo volver a la primera división quedándose con el certamen viene Manrique centro para Garate sería todo señores Coquimbo a la primera división ¡Gol! ¡De Coquimbo unido! Servicio perfecto de un especialista de Fernando Manrique al segundo palo para el goleador para Leandro Garate no hay tiempo para más no hay tiempo para más se acaba el ascenso Petson Coquimbo unido es el campeón del ascenso Petson temporada 2021 no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo al segundo palo no hay tiempo para más